hola chicas cómo están y chicos también bienvenidos sean todos al rincón de rosy hoy les traigo una nueva propuesta de este maravilloso arete que también pueden hacerlo también en forma de penda y pueden hacer un juego con cadenas este vídeo es de una italiana en la cajita de descripción le voy a dejar el link para que ustedes la puedan seguir también ella tiene cosas muy bonitas también en su canal chicas este vídeo que le estoy haciendo de este corazón es por motivo de san valentín febrero celebrando el amor de la amistad es algo diferente y quise ser y quise mira aquí están en el color rojo y también un saludo muy especial para eso hace para la señora veloz que me reconoció por mi voz en una tienda de bisutería y me hace una historia muy bonita ella trabaja para ella bueno ella sirve de ayudante para el orfanato de nagua y me dice que con mis vídeos y también con lo que ella ha aprendido ayuda ayuda a todas esas niñas que están solas ahí en ese orfanato y le ayudan y le dan ella le da clases de bisutería y para mí eso es algo muy bonito es un gesto muy muy bonito que esas niñas no se encuentren están sola y que hay alguien que aunque ella piensen que estén sola le dé ese apoyo gracias señora veloz por por tan bellas palabras que me dijo y vamos a seguir adelante y también a todas esas niñas este este vídeo va a ser especialmente para ustedes bien miren los materiales que vamos a utilizar van a ser muy poco vamos a ser muy poco materiales vamos a trabajar con las hemococías número 11 el color de su preferencia utilizaremos un enganche para arete vamos a utilizar un riboli número 16 si usted lo quiere poner más grande ustedes saben también que le pueden añadir más cristales yo voy a utilizar este de centro es un riboli número 16 utilizaremos cristales redondo número 4 también lo pueden cambiar por bícone utilizaremos las tijeras las pinzas y la aguja y una aguja número 10 en esta aguja ya ya tengo insertada media yarda de hilo con media yarda de hilo le va a dar para hacer esto porque los pasos son repetitivos y muy fáciles de hacer aquí ya tengo insaltada miren como ustedes pueden ver ya yo tengo aquí ocho cristales del número 4 intercalado con mozasillas del número 11 a esto le vamos a dar la vuelta le vamos a dar la vuelta para repasar chicas ya saben suscríbanse al canal bienvenidas sean las nuevas subjetoras a eso le vamos a dar la vuelta con completo y vamos a hacer un nudo doble y vamos a apretar si estoy usando el hilo nemo en el canal hay un vídeo sobre hablando sobre ese hilo no estoy usando el faraline también he dicho en varios vídeos que usen el hilo de su preferencia trabajen con el hilo que ustedes se sientan cómoda trabajando aquí ya voy a hablar un poquito y voy a amarrar aquí chicas ya saben les comenté ahorita suscríbanse al canal para que para que youtube le manden las notificaciones cuando hagamos vídeos nuevos a todas esas chicas por favor que ven los vídeos y no se suscriben por favor suscríbanse y regalen un like bien chicas miren ya está mandado y está repasado entonces ahora yo me voy a dirigir hacia una mozacilla voy a salir por voy a pasar cristal y mozacilla y vamos a la arnilo a esto ahora vamos a trabajar de mostacilla a mostacilla tomando tomando cinco mozacillas aquí he tomado si lo pueden ver cinco mozacillas y yo voy a trabajar de mozacilla a mozacilla así haciendo piquitos de cinco ven a eso se lo vamos a hacer todo el contorno de esto he tomado cinco mozacilla más y voy a trabajar de a pico digamos así y mozacilla haciendo pico sin pasar por los cristales otra vez aquí yo adelanté un poco el paso porque como todo es repetitivo entonces aquí voy a poner mi última mozacilla y últimas cinco mozacilla voy a entrar por la mozacilla que tengo debajo por ésta vamos a entrar por esta mozacilla que está debajo haciendo un poquito de presión porque se sabe que a veces que la aguja no te deja pasar y vamos a recoger las tres las tres primeras mozacillas de las cinco que pusimos anteriormente a esto tomaremos tres mozacilla vamos a tomar tres mozacillas miren aquí y trabajaremos de pico a pico o entrando por la número tres a eso lo vamos a hacer así tres mozacillas recuerden bien tres mozacillas de pico a pico si por favor ahora no aprieten en este proceso no aprieten aún todavía inhalen muy fuerte hasta que ustedes no tengan hasta que hayan terminado para poner su rígoli vamos a dejarlo así y vamos a hablar un poquito cuando hayan terminado de colocar nuestras últimas tres mozacillas estoy trabajando con tres mozacillas de pico a pico y mi última mozacilla recuerden entrando por el pico me dirijo voy a pasar miren estoy trabajando la mozacilla el pico ahora sí voy a hablar un poquito así para cerrar un poco así bien ahora yo voy a colocar una mozacilla pasando por cada tres miren ahí la ven volando esta sin entrar en esta simplemente pasando por las tres mozacillas entrando una eso lo vamos a hacer todo el borde otra vez miren aquí vamos a darle la vuelta para agotar que lo puedan aparecer ven lo que estoy haciendo miren sin entrar en la que está debajo simplemente entrando por las tres que hemos colocado y vamos a poner una mozacilla por cada una miren aquí yo voy a colocar ya mi última mozacilla entrando por cada tres y me voy a parar en la primera mozacilla miren esta en la primera mozacilla que puse de una y voy a dar ahora yo voy a apretar un poquito y este es mi riboli o mi cabuchón de 16 milímetros entonces yo lo voy a colocar aquí voy a alar un poco para que cierre un poco haciendo un poquito de fuerza ahora miren vamos a encerrar para reforzar ese riboli y que no se salga con y que el riboli no se vaya a salir con el tiempo porque él todavía no está asegurado allá vamos a asegurar nuestro riboli bien ahora como ustedes pueden ver estamos parada en la primera mozacilla que hemos puesto pasando por las tres y yo voy a tomar dos mozacillas ven dos mozacillas y voy a pasar por las primeras voy a pasar por las uno que puse de cada tres eso le va a dar como un soporte para que la mozacilla para que el cristal se mantenga dentro de las telas mozacillas vuelvo y tomo dos mozacillas y voy a pasar por la una así y vamos a seguir apretando dos mozacillas y seguimos ya saben chicas repásenlo yo voy a adelantar un poco miren aquí voy a poner mis últimas dos mozacillas recuerden que la primera mozacilla está aquí debajo y voy a pasarme por estas dos voy a pasar por la mozacilla que está debajo hacer un poquito de presión hacer un poquito de presión para que la aguja me me ayude ok, vamos a cambiarlo de esta forma paso por las mozacillas que está debajo aquí voy a apretar yo voy a pasarme por estas dos y como yo quiero asegurar mi cristal verdad ya mi trabajo que está elaborado yo voy a hacer esto yo voy a dar un pequeño remático aquí o sea voy a hacer un pequeño nudito y así aseguro mi pieza o mi trabajo hice un pequeño nudito ahora yo voy a recorrer yo voy a recorrer ok yo voy a recorrer esta mozacilla esta y me voy a enganchar en esta posición miren miren ya ven voy a recorrer la mozacilla y me voy a quedar aquí arriba en esos picos y voy a recorrer esa mozacilla para que mi hilo se quede por dentro y no se note recorro esta que está aquí recorro esta y me voy a enganchar aquí ven vamos a recorrer la azula porque la aguja no se vendrá entonces voy a quedarme en la primera del pico ahora ya que estoy saliendo por estos picos que ustedes ven abajo verdad vamos a poner este trabajo aquí y nuestra secuencia será miren aquí vamos a hacer esto vamos a tomar un cristal una mozacilla y un cristal miren esta va a ser nuestra secuencia así así y vamos a trabajar de pico a pico con la secuencia de los cristales lo vamos a hacer esto así y apretamos un poco otra vez cristal mozacilla mozacilla y entramos por el pico que están abajo así miren que bello hermoso bueno entonces vamos a seguir vamos a seguir cristal mozacilla cristal y seguimos así hasta darle la vuelta por completo a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro siempre apretando un poquito para que no quede flojito no en este paso no hay que repasar porque cuando ustedes verán porque le digo que no tienen que repasar simplemente pónganlo los cristales no repasen ustedes verán más adelante cuando se termine el video por completo porque no lo pueden repasar ahora bien miren así tiene que ir viéndose su trabajo aquí yo voy a poner la última secuencia de cristal mozacilla y cristal bien y vamos a pasar por esta mozacilla por la última que nos falta de aquí bien así jalamos un poquito ahora vamos a subir hacia el cristal subimos al cristal subimos a la mozacilla bien y aquí no vamos a quedar aquí vamos a tomar la misma la misma secuencia que hicimos debajo que va a ser un cristal que va a ser un cristal vamos a tomar de nuevo un cristal una mozacilla y un cristal ven esa es la secuencia y vamos a entrar por la mozacilla que tenemos de frente aquí aquí quiero que presten un poco de atención miren esa mozacilla de frente que tenemos ahí aquí ahora viene el por qué no repasar los cristales miren vamos a pasar por este cristal este cristal vamos a recorrer 4 cristales o sea contando este desde el inicio contaremos 1 2 3 y 4 y nos pararemos aquí en esta mozacilla entonces pasamos el cristal entrando por las mozacillas debajo ven subimos nuevamente hacia el cristal y mozacilla aquí estamos repasando ya los cristales tomamos otra vez bajamos otra vez de nuevo al cristal y entramos por las mozacillas así y subimos al cristal y la mozacilla aquí no vamos a parar ven aquí no vamos a detener no vamos a detener aquí si pueden ver lo que le estaba diciendo ahorita vamos a pasar 4 cristales contando desde el principio donde entra nuestra aguja 1, 2, 3 y 4 y nos paramos aquí en la mozacilla ahora miren estoy dando un poco de vuelta para acumular mi mano ahora nuestra secuencia aquí va a cambiar vamos a tomar una mozacilla cristal mozacilla cristal y mozacilla esa será nuestra secuencia esa será nuestra secuencia nuestra secuencia y vamos a trabajar en la mozacilla que nos queda de frente así 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 aquí vamos a apretar y vamos a hacer lo mismo otra vez vamos a pasar 1, 2, 3 y 4 mozacillas y nos vamos a parar cristales perdón y nos vamos a parar aquí en esta mozacilla ya saben lo que les comenté pasando por los cristales la mozacilla que está debajo para que nuestro hilo no se vea y nuestro trabajo quede mucho muy bonito y muy delicado entonces seguimos pasamos el cristal y la mozacilla que están debajo aquí estamos ya repasando los cristales y vamos a pasar entramos cristal y mozacilla no vamos a parar aquí ahora nuestra secuencia será la misma cuando pusimos los dos cristales con la mozacilla vamos a tomar un cristal una mozacilla y un cristal esta se va a hacer nuestra secuencia y vamos a pasar por las mozacillas cristal miren pasamos mozacilla y cristal ahora lo vamos a detener para que ustedes lo puedan apreciar ven ya está formado ya está formado esta es la forma que tiene que tener para para darle paso a la siguiente para terminar de formar el corazón miren que bello se hace sumamente rápido ahora nos vamos a pasar por las mozacillas que está debajo todo vamos a seguir en ese mismo entorno por esas mozacillas y vamos a subir al cristal ven subimos al cristal subimos las mozacillas vamos a recorrer todo esto porque no tenemos que detener no vamos a detener aquí en esta mozacilla vamos a entrar ese cristal salimos el cristal perdón salimos el cristal salimos el cristal vamos a tomar una mozacilla vamos a tomar una mozacilla vamos a tomar una mozacilla de la número 11 y vamos a pasar por esta mozacilla sin entrar al cristal aquí así nos quedamos en la mozacilla ahora vamos a tomar una mozacilla cristal mozacilla cristal y mozacilla así esa secuencia y nos vamos y vamos a pasar por la mozacilla que tenemos de frente así ven vamos a darle vuelta para que lo puedan ver así tiene que ir quedando ahora vamos a tomar ocho mozacillas miren a ponerla aquí y vamos a tomar ocho mozacillas miren aquí ocho mozacillas de la número 11 y vamos a pasar por el cristal sin entrar a las mozacillas y nos vamos a quedar en el cristal así ahora vamos a tomar tres mozacillas así y vamos a pasar por el cristal de esta forma aquí aquí apretamos un poco para que ella tome la forma tome la forma del corazón ahora lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer de este lado aquí tomaremos las ocho mozacillas y vamos a pasar por esta mozacilla así aquí tomaremos otra vez la secuencia de una mozacilla cristal mozacilla cristal y mozacilla y mozacilla y más así nos vamos a detener bien nos vamos a detener vamos a entrar por la mozacilla y nos vamos a detener en la mozacilla así ven como está ahí ven lo que yo hice aquí entonces ahora voy a tomar otra mozacilla y voy a pasar por el cristal y las mozacillas así y vamos a alar ya nuestro trabajo está hecho aquí ya terminamos miren qué fácil es sumamente fácil de hacer no es complicado de verdad y queda muy pero muy hermoso de verdad que sí yo agradezco encontrar que hubiera encontrado este vídeo porque de verdad me fascinó y yo sé que a ustedes también le va a gustar mucho es algo muy diferente ahora yo me voy a pasar de este lado miren siempre trabajando con las mozacillas del pico bien ahora yo me voy a pasar para este lado por aquí por la parte de atrás a esa mozacilla esta mozacilla esta mozacilla está aquí si la aguja me ayuda y vamos a hacerlo despacio para no pintar no darnos un pequeño pinchón con la aguja vamos a usar las pinzas para que la para hacer un poquito de presión estoy trabajando en la parte de atrás ahora en esta mozacilla que está aquí debajo en esta en esta yo me voy a enganchar de esta mozacilla para hacerle y voy a tomar cuatro mozacillas solamente para hacerle el enganche miren ustedes ya depende de ustedes qué tipo de enganche quieran ponerle ya depende de ustedes qué qué modificación también quieren hacerle si lo quieren hacer mucho más grande si lo quieren hacer más pequeño todo depende de ustedes siempre les he dicho utilicen su imaginación utilicen su creatividad para poder hacer cambios en lo que ustedes aprenden implementen eso chicas de hacer cambios de darle un toque diferente a las cosas que ustedes ven entonces miren aquí yo me voy a yo le dije que estaba aquí en la parte de atrás y le voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta a la mozacilla así voy a hacer esto y esto lo voy a recorrer dos veces pueden hacer un juego también con esto pueden hacerlo con cadenas como les comentaba chicas le pueden poner cadenas le pueden hacer muchas variaciones yo le quise hacer este porque de verdad me encantó y yo sé que todavía también le va a encantar mucho aquí está el enganche déjame abrirlo un poco aquí y poner el enganche todavía no he cortado el hilo porque tengo que hacerle el nudito chicas saben que se le quiere se le quiere mucho gracias a todas las chicas que se acercan a mí y me envían tan bellos mensajes también gracias a todas esas chicas que me que a veces me escuchan me dicen ay pero tú eres Rosy gracias también se le quiere se le quiere se le quiere mucho a todas las nuevas suscriptoras bienvenidas sean de nuevo al canal a todas las chicas a todas las chicas se le quiere de verdad un montón sigan nuestras cuentas sigan nuestras nuestra página y gracias de verdad a esa señora que me que me abordó como le dije al principio la señora Veloz y por esa ayuda tan gratificante que ella hace de ayudar a esas niñas que están en ese orfanato de Nahua ella va y dedica parte de su tiempo a ayudar a otras personas a otras personas que también lo necesitan de verdad un beso a todas me despido hasta ahora entrega del rincón de Rosy bueno chicas feliz día del amor y la amistad nos vemos pronto bye